Ah, otra tranquila noche en Chango Sa. Todo está tan silencioso que uno podría cerrar los ojos y dormir. Ay, por favor, ¿por qué otra vez? ¿Por qué otra vez? Aunque si lo piensan bien, hace un año que no pasa esto. Hola, Chango. Oh, Naomi, ¿qué hora lo que se desacaba? El que madruga, Dios le ayuda. No, pero ya sé yo en la 1M, ¿qué pasó? Señora, allá afuera en la protesta muy curiosa, todo el mundo está siguiendo videos. Más o menos oí que se refería a un modo de corrupción. Aunque yo aún trato de cifrar que de grande en la foque. Oh, debe ser Beastin tratando de venderme sus productos. No compraremos nada. No subes un video de corrupción al Beastin. Te vamos a encontrar. Y nos comiremos tus brazos y tus piernas. Y después tu cara directo del cráneo. ¿Entendiste? Sí, y serás una cosa sin brazos, sin piernas y sin cara, ¿verdad? Robando por la calle, como mierda, en el viento. ¿Comprendes? Chango, te van a castrear, iré por ti. Mandaré una camioneta blanca a tu casa y no subes el dinero. ¿Qué propones, señor? Deja de pedir mamadas que nadie. Quiero ver cosas de electrocúntines hay otras mamadas. Quiero el just, quiero el just, quiero ver la vida. ¿Qué propones, señor? FNF Corruption Mock. Una historia basada en el FNF original donde se nos cuenta una historia diferente. En esta historia, Leamondimo liberaría un virus capaz de infectar a cualquiera que se cruce en su camino y transformarlo en un zombie con el objetivo de obtener la dominación mundial. Ay, ayuda, ya me estoy quedando sin introducciones para los videos. Si han visto mi canal, sabrán que a lo largo del tiempo, hemos visto un montón de mobs fanmade con diferentes historias basadas en este original, para cada uno. Historias alternativas, corrupciones en donde se agrega personajes de otros mobs. Y junto a estas, hay otra subdivisión oficial muy curiosa. Los remixes mobs corruptios. Si no saben qué son los remixes mobs, básicamente FNF estos son mobs que usan el juego original como base, cambiando los personajes y características de este. Pero agregando nuevos remixes, arte de historias únicos, usando los personajes del juego original. Se podría decir que rehacen el juego, pero con alguna característica única. En este canal ya hablamos una vez de un remix mobs corruptio, que andría siendo Luis Agui junto, junto con la historia de un mobs tremendo. Un mobs que simplemente es el mismísimo Cristo de los mobs remixes. Un mobs que supera por creces a cualquier otra encarnación. Un mobs que se merece mucho más del minúsculo reconocimiento que tiene. Así es, hablo de Electrofunky. ¡Cuánto te adoro Electrofunky! ¡Viva Electrofunky! Pero, aunque quisiera, hoy no hablaremos de eso. No, no. Hoy vinimos a sobresplutar y hacer billetes. Hoy vamos a hablar de un mobs que se ha hecho muy popular entre la comunidad y que muchos de ustedes me han pido. Enseguida por favor, ya no quiero seguir viendo solo comentarios del tipo ya saben qué. Pero aunque por mucho tiempo he estado habitando completamente y abiertamente a propósito, por fin se ha ido a hacerlo. Y es por eso que hoy vamos a ver la historia de un mobs de ángeles y demonios. Un mobs que mi cerebro sigue sin comprender el por qué le están pedidos. O al menos seguía. Hoy le contaré la historia de este mobs. ¿Saben? Por el amor al arte, el apoyo de los mobs, bueno, el sois y si, 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 todo eso. Y la plata. Por supuesto, la plata. Y es por eso que hoy, llamas caballeros y furros del público, vamos a ver la historia de Corruption Hellivist. La corrupción y los ángeles caídos. Corruption Hellivist. Más precisamente, este fue un mobs creado por nadie aún. Hace un tiempo me acuerdo que este mobs lo empezaron a publicitar en el server de Dian muy agresivamente. Diciendo que iba a ser el sucesor de Reimagines. El legado de Reimagines y todo. Y yo como... ¿Qué? Nadie le gana a Reimagines. Nadie. El mobs Hellivist como tal, la verdad es que nunca me interesó realmente. En realidad, no me gustaba nada, nada. Hasta donde sabía en ese momento, lo único de lo que más o menos me acordaba, era que Hellivist era un mobs básicamente de broma. Cargaba una cantidad de insana y flechas a las canciones originales del juego. Por un gameplay que vive al compota Hyper. A ver... ¿Qué? ¡No! ¿Por qué voy frentino a la zona azul, gente? Y sí, yo lo investigué y era eso. O al menos al principio. Porque me asusta que después renovaron el mobs haciéndolo mejor y más original. Y yo lo vi y pues... Mi opinión no cambió mucho. La verdad del mobs pues... Está bien. Está bien, pero como que... Básicamente no estaba mal, pero había mejores. Pero bueno, mejor dejo de decir por qué opino que Hellivist es ZZZ. Porque ya hay tres camionetas blancas afuera de mi casa. Así que básicamente por eso nunca le estuve apreciando a Hellivist. Y simplemente no entendía por qué el Heikon es ese mobs. Y honestamente estuve ignorando los comentarios por varios meses. Hasta que un día dije... Eh, bueno. Veámoslo a ver qué tal. No creo que sea... ¡Santa madre de... Tal vez fui muy duro contigo. En ese momento sí que me arrepentí de no haber visto el mobs. Porque aunque el original no me gustaba mucho. El Corruption es simplemente sin hermano. Así que hoy vamos a narrar la historia de este mobs. Pero antes de eso, creo que debemos entrar un poco en contexto de este mobs, el original. Para entender el universo que hablaremos hoy. Por lo que primero, veamos un pequeño resumen de lo que es Frieda Night Funkin Hellivist. La historia de FNF Hellivist nos narra un relato similar al juego original. Boyfriend. Un rapero que se tendría que enfrentar a una serie de oponentes que quieren separarlo de Geerfriend. Su novia. Pero acá en Hellivist hay un concepto esencial. Los ángeles y los demonios. Todo el mundo y las personas de Hellivist se separan en dos grupos. Los ángeles y los demonios. En este universo, cada persona que existe nace como un ángel o como un demonio después de la muerte. Siendo los Geer's no los únicos demonios aquí. Pero sí los más importantes y que mantienen un estatus en la sociedad. En este caso, Boyfriend en este universo vendría siendo un ángel. Que se quiere juntar con Geerfriend. Un demonio. Lo que es mal visto o prohibido por la sociedad. Lo que es bastante interesante, la verdad. Es un poco largo todo esto de Hellivist y todo eso. Pero lo que acá nos concierne es que conforme va pasando la historia. Geer's quiere separar a Boyfriend en el Gifre para que no dañe su imagen. Pero poco a poco se nos va intuyendo que esto puede tener graves consecuencias. Tanto los ángeles como los demonios están dotados de distintas habilidades y aparencias únicas. Lo que los convierte en criaturas celestiales y probablemente con un gran poder. Oh bueno, no sé. Una broma sin sentido. Esta cosa es más imprescindible que el lore de Notary Story. En este universo, como en los demás, habría un Lemon Limit. En este caso, Boyfriend se encontraría con el monstruo en las mismísimas puertas del infierno. Siendo que Monster andaba haciendo algo ahí. De esta manera, iniciando Corruption Hellivist. 3, 2, 1, go. Boyfriend se encuentra con Monster en las mismísimas puertas del infierno. El Lemon le reprocha a Boyfriend como todo lo que está haciendo le traerá graves consecuencias. Pero Boyfriend no tiene miedo y pelea con él. Boyfriend se veía muy confiado y alegre. Pero lo que no esperaba es que su pequeño sueño, bueno, pronto se acabaría. Lemon Limit mancha a Boyfriend con una extraña sustancia morada. Que empieza a expandirse por el cabello de Boyfriend. Y este se empieza a preocupar. Pero hey, no le dio importancia. En un instante, Monster infecta a Boyfriend por casi todo el cuerpo con la sustancia. Y este se empieza a asustar. Estaba perdiendo el control de su cuerpo y canta desesperado. Y este se empieza a asustar. Y aunque Boyfriend intentó pelear por su sueño, ya era hora de decir buenas noches. Y así terminaría el prólogo. Con Monster logrando exitosamente infectar a su primera víctima. Buenas noches Boyfriend. Después de esto, Monster expandiría la corrupción por todo el infierno. Y mandaría a Boyfriend a ir a expandirla por sus siguientes víctimas. No se sabe dónde puede estar Geerfren, pero probablemente esté con sus padres. De esta manera, el infierno se encontraría empezando su punto de quiebre. En otro lado, Pico y Darnell Helvis se encontrarán jugando al básquetbol. Cuando de repente, Boyfriend corrupto llega al lugar. Al principio, Pico y Darnell se encuentran extrañados. Pico piensa que Talnell es un nuevo tipo de demonio. Y parece que no sabe quién es Boyfriend. Ambos quedan extrañados ya que nunca habían visto a uno de su tipo. Y le preguntan si está bien. Pero este le dice que está más que perfecto. Y los reta a una batalla. El dúo parece algo preocupado, pero acepta. Vamos, que podría salir mal. Y los reta a una batalla. Corruc Boyfriend llega al lugar. Y Pico y Darnell están confundidos de qué exactamente sea. Parece que es un nuevo tipo de demonio. Y el trío la pasaría en un tal amistoso. Pico y Darnell empiezan a pasar bien. Y a divertirse con la batalla. Corruc Boyfriend no parece una amenaza real. Dios te encanta sin parar. ¡Gracias! 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 ¡Jugracias! ¡Gracias! 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 De la nada, Pico se corró hasta un poco, y aunque al principio no le di importancia a Algo andaba mal, las cosas sin duda no estaban bien, algo no estaba bien, pero finalmente, el duelo terminó. Para la song 2, Darnel y Pico se dieron cuenta de que definitivamente no era solo un man con disfraz, algo no andaba bien con ese demonio, Pico le exigió que le respondiera que era la cosa que tenía en su pelo, pero Darnel le dijo que se calmara, solo lo asaría usando su juego y podrían irse a casa. Pico no quería tener una batalla en medio de una cancha de básquet, pero no tenía una mejor idea, así que era hora de round 2. Pico y Darnel sabían que algo no andaba bien con el demonio, esto les empezó a infectar con una extraña sustancia, pero lo que no sabía es que ellos tenían la cura más letal. Darnel y Darnel se empiezan a usar su juego contra el malvado Wolfrey, y aunque este logra resistirlo, no sería tan fácil en él. Wolfrey se empieza a descorromper por culpa del juego, y Pico notó una apariencia familiar en él. Pronto Pico descubre que quien está detrás de esa tapa monstruosa es Wolfrey, su viejo amigo hace tanto tiempo. Lo que sea que estaban haciendo lo estaba cerrando, el par no perdería esta lucha. Esto no estaba funcionando, la corrupción estaba volviendo a tomar el control, el fuego de Darnel estaba dejando de dar efecto, y un confundido Wolfrey me pide ayuda, mientras que la corrupción poco a poco lo vuelve a envolver. Pico y Darnel no se rendían, pero Darnel no era el único que empezaba a enfrentar ese problema, Darnel apenas podía seguir aguantando por haber soltado tanto su juego, y poco a poco la corrupción volvía. Y al final, la luz no volvería a asomarse otra vez. Pico y Darnel estaban desesperados, Darnel sentía como poco a poco su luz se apagaba, y Pico lo sabía. Este le dijo que escapara y que fuera a pedir ayuda, que se encargaba de esto. Pero Darnel no quería, debido a que su fuego era la única razón por la que estaban ganando. Pero este le dijo que solo se fuera, que no lo iba a perder otra vez. Y este le hizo caso, pero le dijo que regresaría si lo vaya a perder contra Wolfrey. Y Pico se preparaba para la batalla final. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pico lograría, de alguna manera, transformarse en un ángel y así poder pelear contra el virus. ¡Eso sí que es conveniente! Pero la corrupción no se rendiría tan fácilmente. Pico lograría resistir el control de la corrupción, y no dejaba que hasta siquiera logra expandirse en él. Este controla sus emociones en el juego, y al parecer podría tener una oportunidad. Y entonces al corrupto Wolfrey se le complicaron las cosas. Pico lograría descorromper un poco a Wolfrey. Parecía que lo estaba haciendo, estaba funcionando. La corrupción en Wolfrey estaba empezando a gritarse, y Pico podría llegar a salvarlos a todos. Pero entonces, un suceso inesperado pasaría. Darnel entra en la batalla de ayudar a Pico. Aunque Darnel ya estaba casi apagado y medio moribundo. Pico no necesitaba realmente la ayuda, y se confunde al verlo. Y al final, lo inevitable pasó. Darnel se corrompe apenas llega, y su llama de esperanza se apaga. Pico estaba empezando a desconcentrarse al verlo así, y la corrupción aprovechó para tomar el control. El virus poco a poco estaba consumiendo a Pico. A pesar de que si le estaba a luchar, no estaba logrando nada. La llama de la esperanza se apagaba poco a poco, y al final, una última luz se apagaría. Y Pico y Darnel son consumidos por la corrupción, sellando un final para los tres en esta y la otra vida. Eh, bueno, es hora de continuar. Nos situamos en la web 2. Mientras todo lo anterior sucedía, Skig y Pongelvis estaban viendo y escuchando todo detrás de la cerca. Skig era que estaba viendo, le dijo a Pong que parecía que había una batalla de ángeles. Pero algo andaba mal. Los demonios se veían raros. Ambos se empezaron a preocuparse y decidieron irse de ahí. Ambos seguían preocupados por lo que habían visto. Y Skig le dijo a Pong que si podía comprar unas hamburguesas con extra papas para despreocuparse. Y este aceptó y fue a cerro. Mientras Skig se quedaba en una tienda cercana. Creo que aquí debemos hacer un stop. Y aquí creo que tenemos que repasar un poco la historia de Skig y Pongelvis para entender lo que viene ahora. La historia de Skig y Pong en este universo nos narra como ellos eran niños normales en el mundo normal. Y como se pasaban sus días jugando y haciendo nuevos amigos. Que podían ser desde el repartidor hasta el mismísimo satanás. Lamentablemente un desafortunado día ellos conocerían a un señor monstruo que los engañaría. Y haría que ambos terminaran en el infierno. Y se transformaran en demonios. Cuando esto pasó ellos intentaron escapar de ahí y subir al cielo. Lamentablemente los ángeles no los aceptaron porque ya eran demonios. Por lo que Skig y Pong se vieron condenados a vivir en el infierno. Teniéndole un rencor a los ángeles por no aceptarlos. Ahora que ya pasé el contexto podemos continuar. Después de esto un poco más tarde Wayfran encuentra Skig escondida en la tienda. Esta le dice que parecía que él quería jugar a las escondidas. Pero que tal si él elegía el juego en su lugar. Comenzando la web 2. Wayfran logra encontrar a Skig después de que se les escapara en su enfrentamiento con Pico. Skig escondiéndose en una tienda cercana. Pero parece que las desgracias no habían terminado para el Spooky Kid. Skig se empieza a corromper por culpa de Wayfran. Este no entendía muy bien lo que pasaba. Pero sin duda no era algo bueno. Se asusta mucho pero sigue encantando. Skig se estaba corrompiendo más. Estaba muy asustado. Pero aunque esto parecía lo más Spooky y todo lo que estaba pasando. Pronto recibiría la visita de un viejo amigo. Skig se encuentra con Moloch. Un demonio monstruo que vive en el mundo de los vivos. Y que fue el causante de que Skig pudo terminar en el infierno. Dándole a este un tipo de mensaje. Para él desde el mundo de los vivos. Skig ya estaba por corromperse. No importaba su esfuerzo. Y luego la estrella de sustancia morada se espantía por todo su cuerpo. Hasta casi cubrirlo totalmente. Y esta le generaba un gran dolor. Él solo estaba diciendo que Poo no volviera. Y es que... Mientras todo esto pasaba Poo estaba comprando las hamburguesas en un restaurante llamado Wendy's. Donde una cajera trabajaba. Poo le dijo si tenía algún caramelo ideal para el Spooky. Pero ella le dijo que no porque esto era un Wendy's. Pero que su comida saliera por ese mostrador. Y cuando Poo se fue la cajera fue atacada por un corrupto. Un F por la cajera. Cuando Poo vuelve con Skig. Podemos ver que los corruptos ya han dominado casi todo el infierno. Y los pocos que quedan luchan por sus vidas. Cuando Poo encuentra Skig. Este ya está a punto de caer. Afortunadamente Poo llegó a tiempo. 3, 2, 1, go. Poo llega al lugar e intenta ayudar a su amigo. Quien ya estaba a punto de sucumbir al virus. Y ambos cantan juntos en un duelo de hermandad. ¡Suscríbete al canal! 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 Es que se estaba corrompiendo con ayuda de Poon. Y parecía que podían lograrlo. Pero parece que olvidaron que tenían otros problemas. Poon empieza a corromperse por culpa de Boyfriend Pero los Spookies no iban a caer por culpa del virus Después de todo habían pasado cosas peores Era hora de volver a visitar a un viejo amigo Es que en Poon se vuelven a encontrar con Moloch Que parecen querer decirle algo Pero este no logra entender totalmente Tal vez ambos cometieron errores en el pasado pero eso no importa ahorita Lo que importa es que están ahí ahora Y los dos saldrían de esto Los amigos empiezan a cantar más fuerte y a descorromperse Boyfriend se confunde al ver que solo unos míos lo estaban venciendo Y podía haber una esperanza Una Spooky esperanza La Spooky esperanza La Spooky esperanza Un tiempo después de lo anterior podemos ver a Boyfriend en un carro junto con otro corrupto Este le dice que anda con hambre Así que irá por unos caramelos para celebrar su victoria Y este le dice que él no calificaría eso como una victoria A lo que se le responde que Raydux sí Pero que igual irá por caramelos Y aquí es donde se nos revela Que Boyfriend hace rato que logró corromper a Skipum Este primero se lamentaría por haber fallado otra vez Habiendo sucumbido ante el virus Y pensando que ya todo estaba perdido Pero... Alguien no piensa igual Es que se reprocha toda la culpa de que ellos se hayan corrompido Pero Pooh intenta calmarlo y convencerlo de que no es su culpa Y todavía hay una esperanza Y todavía hay una esperanza Pronto vimos a Boyfriend cantando contra ellos Ya con su trabajo hecho ya le molesta estar ahí Pero ya que No, no, no Gracias por ver el video. Ya la esperanza parecía perdida, pero a veces la luz se encuentra en los lugares menos esperados. Pronto parece que Pooh logró conservar un poco de su conciencia y parece estarse resistiendo al control de la corrupción, luchando contra esta encarnada en sí misma. Wifre se extraña un poco, pero no le da importancia. Pero muy pronto la luz crecería en su esperanza. Skig se dispondía a batallar contra el control de la corrupción también, uniéndose a su amigo para pelear juntos. Wifre se preocupa e intenta calamar, pero no iba a lograr nada. La corrupción ya no lo estaba afectando. Muy pronto una nueva oportunidad surgió de la oscuridad. Y una nueva luz de esperanza se prendió. Wow, esto sin duda fue algo inesperado. Tal parece que acá en Hellbeez los Spooky lograron dominar el control de la corrupción en ellos, logrando luchar contra esta. Algo como lo que le ocurrió a Pico en Fighting Back. Pero bueno, creo que por ahora no lo sabremos, porque tenemos que seguir esta historia. Mientras que todo esto pasaba, en todo el infierno ya la corrupción era un problema. Esto ya se había expandido en gran parte de la ciudad. Las autoridades de la zona habrían informado a todos en la ciudad del nuevo virus. Un virus que supuestamente alteraba las emociones e inteligencia de las víctimas, impidiéndoles pensar con razonamiento cognitivo. Asegurando que si se quedaban en sus casas, todo estaría de la hostia. Muy pronto el malvado jefe llama a la radio con intenciones de saludar. Y es ahí donde nos revela todo su plan. Y es que Limón creó el virus para lograr ganar las elecciones como presidente y así poder controlar todo el infierno. Nada mentira, todo fue culpa de Witty. Qué malvado jefe de la maldad. Nunca confíe en esa bomba. También el ex rockstar Daddy Iris había transformado el escenario de su concierto planeado en un refugio de sobrevivientes para que se refugiaran del virus. Más tarde nos encontramos con un individuo que estuvo escuchando toda su transmisión. Y muy pronto unos visitantes inesperados llegan. Nos encontramos con N, quien en el infierno es la dueña de su propio casino que he visitado por los corruptos Daniel y Pico. Quienes están ahí para ofrecerle un trato a todos los instantes. Pero no sería tan fácil acá. El casino de Mister Ruiz. Siendo visitado por unos huéspedes muy inesperados. Qué situación tan curiosa, ¿no? Pero Nene no dejaría que su servicio baje de calidad. O mejor dicho, que arda de calidad. Pero ella no sería tan hospitalaria esta vez. Nene saca su característico cuchillo que tanto la ayudó en el mundo de los vivos. Ella no veía a los corruptos como una amenaza real y simplemente arma un buen show. Siendo visitado por unos huéspedes muy inesperados. Nene intentaría vencer a la corrupción, pero nadie puede escapar de la co... Eh... Eh... ¿Qué? WTF, le hicieron barraquil a Pico. Bueno, ese final no me lo esperaba. Pero bueno, de esta manera habríamos concluido la historia de Corruption Helix. ¿Y qué decir? La verdad no sé ni qué decir. Este mob fue simplemente increíble. La calidad, el trabajo, la música, los sprites, el arte, las escenas, amigos, las escenas, un imán hablando. ¿Vieron eso? Eso lo convierte en el mejor mob de Corruption. Después de Reimagines, claramente. Pero ya fuera de los juegos, este mob sí que estuvo muy genial. La verdad no me lo esperaba tan bueno. El trabajo que le pusieron es muy notorio. Se nota que le tiene amor. Y la historia también me gustó mucho. Es muy interesante como son las cosas del Helix original y las adaptó a Corruption. ¿Quién diría que un mob basado en un mob que al principio no me gustaba terminaría siendo tan bueno? Me dieron desarrollo de personaje, gente. Y bueno, ¿qué más decir? Este mob estuvo genial y disfruté mucho el poder narrar la historia de este. No hay más que decir. Solo esperemos que este mob continúe y que le siga yendo bien. Ya que este mob tiene mucho poten... ¿Qué? ¿Cómo que lo cancelaron? Eh, bueno, ha pasado mucho en las últimas semanas. Verán, yo estaba bien feliz escribiendo el guión de este video. Cuando me enteré de que habían cancelado a Nadia Hugo, el creador de Helix Corrupta. Que si por forzar a su team, que si por hacerle gromi a una piba llamada Kremi. Que si por comportarse forma inapropiada y pedirle cosas de amor al cuestionable a menores. Ya saben, un día normal en la comunidad de FNF. No me voy a meter mucho en este tema porque a mí no me agradan las funas. Y creo que alimentándolas no estoy haciendo algo bueno. Además que creo que hasta había rumores que todas estas acusaciones fueron un complot organizado por Kremi. Pinche Kremi ya arruinaste Fighting Pack. Ya, y bueno, así que no puedo estar muy seguro de si esta información es realmente verídica. Pero, en resumen, cancelaron Corruption Helix, fundaron a Nadia Hugo. Y todas las ondas que hizo para varios mocs se eran removidas y reemplazadas. Esperen, ¿qué? Oh no. 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 Ah, pues bueno, ese es el contexto. Me parece una gran lástima que el mooc haya sido cancelado. Siento que era un mooc que tenía mucho potencial, justo cuando lo estaba empezando a agarrar cariño. Una pena. La historia que vimos hoy probablemente sea lo único que veremos. Y probablemente se quedará hasta aquí. Aunque, bueno. Algo que me olvidé mencionar. Es que cuando se canceló el mooc le filtraron hasta los huevos. Se filtró la build cancelada. Cosas sin usar. La canción de Nnedi 2. Entre esos, oí que se filtró la historia. Así que si quieren podemos hacer una parte 2. Viendo la historia filtrada y demás cosas. Un GG en el chat por Corruption Helvis. Ah, bueno. Ese sería el video. Lástima lo de Helvis. Era un mooc que me gustó mucho. Y es una pena que lo hayan cancelado de esta manera. Otra vez la comunidad de FNF haciendo de las suyas. Pero bueno, espero que les haya gustado el video. Tanto como a mí me gustó hacerlo. Perdón en la tardanza de verdad. Pero es que tenía problemas personales, educacionales. Saben, ese tipo de excusas. Más de un mes haciendo este video, WTF. Pero bueno, a este video le quise poner mucho presupuesto. Porque sé que varios de ustedes lo estaban esperando. Para hacer este video me gustó porque tuve que investigar muchísimo. Porque no sabía nada de Helvis. Estaba para ya saben quién va. Así que me has traído caviar, eh. Lástima que te haya faltado aderezarlo con algas marinas. Sobre un lecho de hojas de laurel bañadas en especias exóticas. No pienso bajarlo. Así que de nada, espero que les haya gustado. Y si les gustó, ya saben. Suscribirse, comentar y eso. Próximamente voy a salir de la cárcel llamada escuela. Y espero tener más tiempo libre y que se resumen más videos. Porque tengo varios planes para videos y dirán que estarán muy buenos. Solo espérenlos. También tenemos el video de Discord para hablar con los panas, votar por el siguiente video. Y no mames, está junto a 09. Así que no tiene excusas para no unirse. También tengo un canal secundario. Entonces subo música, partida de Smash y cosas geniales. Ni modo, me toco darle al pueblo lo que quiere. Pero, por ahora, soy libre. Y los saludos de este video son para X Ruso. Saluda a Mesoje de Chango. Listo, X Ruso. Ya tienes tus saludos. Por favor, se me encargan. Míguez, salúdame a Chango para tu siguiente video. Y si no quieres, entonces no. Bueno, saludos, Míguez. Dejen grabar tranquilos, hijos de su mármol. Muy real. Esto me suma al menos 5 minutos más. MXBRK. Saludas. Saludos, MX. Iván Gozo. Oye, salúdame a Pechango. Si la comunidad ve esto, es porque se nos acabó el pan. Entren al Discord, please. Sí, es completamente real. Se nos acabó la plata, por favor. Entren al Discord. La compañía se los agradeceremos mucho. Remaxe. Después me puedes saludar, Chango. Saludos, Remaxe. Un gran. Pro 0432XD. ¿Perturbate o no subir en webs completas o días? En días. Sí, porque decidí que era mejor subirlo en días porque me pareció que era mucho mejor que subirlo en semanas. Porque si lo subía en semanas, en primera era más trabajo, menos contenido y se tardaba más. Así que me pareció mejor subirlo en días y sí, creo que era una mejor decisión. De Black Mine. Yo quiero mi saludo. Saludos, Black. Yuri Pro 0123. Yo quiero un saludo a El Chango. Saludos, Yuri. Master David 2007. Saludame, Chango. Saludos, pana. Ay, no. Aquí viene la parte del video que estaba intentando evitar. El guajolote. Para que veas el esfuerzo que le puse para que solo me saludes, acá tenés un fanart solo para que me dijes un saludo. Lee la propuesta, porfa. Lo estuve escribiendo tres horas. Eh, y aquí vamos. Propuesta para que Changuito salude a Jolote para el siguiente video, lol. Porque Jolote deprimirse si no. Porque sí. Porque el que no me saluda es puto. A Jolote hace las coxias de corrupto perturbation y si no se va a ir a huelga. Porque te acabas de hacer tremendo fanart nomás para estar robado. Porque a Jolote es ser pasado. A Jolote es ser amigo de Changuito. A Jolote escribir mucho texto de puras pendejadas solo para ser saludado. Pia, Cresto, Rei y Goku le gana. A Jolote odiar por siempre a Changuito si no lo hace. A Jolote es ser kawaii. Salúdame, por favor. Salúdame, puta madre. Ah, salúdame. A Jolote terminar de hacer las cosas de picos y los saludas. Ah, sí, porque él envió esto mucho antes de que saliera el naio uno de pico. A Jolote adora a Changuito por siempre. A Jolote de Sibu. Creo que esto me debió sumar al menos tres minutos más al video. Un saludo, A Jolote. Gracias por el dibujo, por la lista y por hacer el video más largo. Saludos para SashaRDX. Un saludo, Impostor. Yo también. Un saludo. Por fin. Si quieren que los salude, solo pidan en los comentarios o en la reserva de Discord. Y así podrán aparecer en el siguiente video. Y sin más que decir, nos vemos en otra ocasión. Chao. Ah, por filtro en el video. A mí parecer quedó bien. Sí, bueno, seguro que con eso la gente ya estará calma. Puta madre, Chango. Sube la parte dos de Corruption Takio Verno. ¿Ves que lo van a cancelar? Sube la parte dos de Insanismo. Sube la parte dos de Insanismo. Sube la parte dos de Insanismo. Sube la parte dos de Corruption Takio Verno. Sube la parte dos de Insanismo. Oye, Chango. ¿Ya viste el Day 3 de Ruth?